hola que tal muy buenas mi nombre es oliver soy nuevo en youtuber y empezamos he decidido empezar con este juego me encanta bastante por la película y he decidido intentar hacer una serie grabando poco a poco las partidas que vaya haciendo y bueno dentro de lo que cabe enseñar a la gente de que va este juego, pues comenzamos hasta ahora no hay mora bueno pues empezamos a ver que tal que nos manda a buscar agua creo que las las ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hablar con el mejor robado de Notre Dame Where do I find wire? Up that path But before you go grab some grit Saint You must be running on fuels Buscar el cable para el buggy de Chico Oh, not good No dogs sting up bad Ahora con el Sith, voy a correr más Vale La S de los muros Vale Vale LOL No se puede saquear No se puede saquear Vamos Vamos a empezar el combate Y Si C think ¡Puedo nos regresar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora! 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 No es un partido de la gente. Si deja el botón pulado. Tras un buen golpe abajo. ¡Eres! Bueno... Esto como es el principio, seguro que es así de fácil. Uno o dos. Vamos a marcha también. Y esto, no hay un cable aquí. Bueno, ya. Vale, lleva el cable hecho. Vamos a marcha esta vez. Vamos a marcha aquí. Vamos a marcha aquí. El track viene a tener. Vamos a marcha aquí. A ver. 100% Voy a marcha. Mira, este puedo mover. Se queda aleatorio entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué guapo. Este me quedó vida. Ya se ven hasta las huellas del suelo. No. ¿Istónde? Este quiere ahora. No. No aún. No estoy listo. ¿Por qué? No, guarda no... No se puede subir, vale. No, mira madre, pasión. Heard the bloody sounds of a smackdown. You're not lethal, are you? Just tell me you're not. Huh? Praise be! Praise be! My buggy's just over here. Follow me! My buggy's just over here. My buggy's just over here. This way! This way! Easy, dog. Easy. Grab it up and go, Saint. The buggy's humble, but she can haul! Yeah. The sooner I get my car back, the sooner I'll be on my way. Woo! Amen! May we arrive in time to save your black-on-black from slaughter These barbarians love to chop. Yes, from that lucky look point, we may be able to spot your car. We can see the camp from up there, without risk of detection. Hold that word there. Oh, over here! Come, over! Come, look! Look! Yeah, see? This is where the thick-brows squat and cut. Those butchers, eating for the damage. That one. Oh, yeah, look. There. Scabrous, Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss for the gas time, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, you see. Yeah, but he's not here now, you see? I-I don't see the land moving. I'm getting my car back. Please! 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 I have an idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look. Here, 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 black-on-black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I, I can build you a car. Bring it to creation one that's faster and tougher than the black-on-black ever was. Not even here. How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come, come, come with me. We mustn't be seen, huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Okay. 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 This guy will give me a car. Okay. 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 Good cover. Perfect place to build a car. I'm trying to go apart. Well, they have aumented a little bit, but... Come. Come. Come, Sage. Okay. I understand that what happens is that they're blocking objects. Okay. I'll do it. Okay. Okay. 15% ya de personaje Interceptor Este es el original LoL3 Este es obligado a pelear contra el mueve terreno, su única debilidad es la enorme cantidad de combustible a bordo Este es el de la intro Y luego este, la zona donde estoy jugando LoL3 Tengo mucho que te mostrar LoL3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ponerlo. ¿Quién está aquí? Llegué con cualquier cosa de uso. Hay combustible alrededor. Cuidado sus ojos. Un gran bolsillo de búsqueda. ¿Qué prensa te mantienes? Ella está sin gas. ¿Qué pasa? Finalmente! ¿Qué outfit, you frog? Ahora es mi turno! La verdad que los combates están guapísimos porque... Hice una secuencia ahí a cámara lenta. Hice. Hice de verme. Ya, ya, ya. Oh, we may renew and demolish! ¿No me gusta el coche? ¿Se le puede llamar coche a esa mierda? Vamos a traer un extra, para arreglar o arreglar en algo. Ahora, dejadnos que se acerque, antes de que los pescadores se vuelvan a su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a coger la chatarra antes de que no se haya que pasar bueno, esto es la chatarra, esta ya... ah, que guapo, lo puedo elegir por la C el formusta, jeje esta guapo este es el de la película jajaja 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 aunque este es el de la película me voy a quedar con el formusta que me gusta a mi jajaja jajaja ah, da pelear contra esta peña usa espacio para esquivar los ataques que sean demasiado potentes como para, ya sabes, pulsar el... no 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Nol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está el... El bastón es lo que va mejor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Qué mal! ¡Estamos súper lejos! ¡Gol! 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 ¡Venga, dame! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Jack. ¡Arg spann! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 para apuntar y para dar la punta de iglesia de la copeta, las mentiras, madre. ¡Gracias! ¡Gash! ¡Saint! ¡Gash! ¡Creatures of the Underworld! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira lateral a ver si se me pone bien! ¡Mira! No sé si hay una pergonera... Bueno, no lo reventé. ¡Gracias! ¡¡Gracias! Bueno, no lo reventé. ¡Suscríbete al cavernal! Espera, algo está cerrado. Puedo arreglarlo ahora si te arrugas. O luego, a mi sanctum. Es tu escolha. Prega y arreglarlo. las cosas de que juego el juego, digo yo, perdón yo voy a aportar el gusto por la derecha ya no volveremos a explorar pero esta es la mina mano no es el mismo coche con la carrocería nueva pero parece que anda más que la rocetera aquella entiendo que sí que anda muy coche no es el mismo coche no es más que solo un barrio y un saludo amen we need parts, as caras que son me ayúd me agrega todo esto ¡No, no, 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 no! So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For, uh, it's just there for, uh, safe, safe keeping. See. If I inspect the livers, this hapoon will be very useful. Got the jag tip. Okay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.